El poder corrompe, la pareja se esconde El rostro de la explotación del hombre por el hombre Deleganza y dorad con miseria y lo de los demás El miedo es el ataque y usa el capitalismo Para mantener el orden y a sus cuerpos represivos Y olvídate que en tu casa vives con el enemigo El poder corrompe, la pareja se esconde El rostro de la explotación del hombre por el hombre Deleganza y dorad con miseria y lo de los demás Más seguridad, más cambio de libertad Un preso no se siente más seguro si no preso Más seguridad, más cambio de libertad Un preso no se siente más seguro si no preso Más seguridad, más cambio de libertad Más seguridad, más cambio de libertad Un preso no se siente más seguro si no preso Más seguridad, más cambio de libertad Un preso no se siente más seguro si no preso Más seguridad, más cambio de libertad Más seguridad, más cambio de libertad ¡Gracias por ver!